Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo del deporte motor mundial y bueno, porque como sabemos, ahora les voy a hablar del nuevo auto de seguridad, del nuevo safety car del MotoGP, el BMW M12 y bueno, como sabemos, como dice aquí el título, listo para la acción bueno, como sabemos, el coche compacto deportivo ya se encuentra preparado para velar por la seguridad de los pilotos de la categoría reina del motociclismo internacional y bueno, sin más que decir, hablemos de aquello bueno, como sabemos, la nueva temporada del MotoGP ya se encuentra a la vuelta de la esquina y nuevamente la máxima categoría mundial del motociclismo tendrá como socio a un BMW M12 que cumple nada menos que 25 años en el mundo de las competencias de las dos ruedas junto a Dornasport y bueno, para la ocasión, este fabricante, el fabricante automotriz bávaro vistió con un traje bastante especial a su recién presentado modelo M2 porque el coche compacto deportivo será el encargado de velar por la seguridad de los pilotos en sus tareas como safety car y bueno, como sabemos, para poder recorrer los distintos trazados que componen el calendario MotoGP, el BMW M2 tuvo que adaptarse con esto, este modelo bávaro se equipó con una serie de elementos de seguridad tales como barra antivuelco, asiento marca récaro con arnés, o sea, cinturón de seguridad de 6 puntos un extintor y un dispositivo luminoso ubicado en el techo de este automóvil así como unos faros de frontales a juego, todo ello con la decoración estándar de BMW M y bueno, estamos encantados de unirnos a BMW M en la celebración de la 25 temporada de nuestra asociación en este 2023 en BMW M hemos tenido un socio fiel a nuestro lado durante un cuarto de siglo un socio con el que hemos disfrutado de una magnífica colaboración en muchas áreas diferentes estamos muy orgullosos de esta larga asociación que nunca se detiene y que cada año da un nuevo impulso con las tecnologías más innovadoras BMW se ocupa de la seguridad de nuestro deporte desde hace 25 años y es un fijo en el paddock de MotoGP con una amplia gama de actividades brindemos por una fantástica temporada aniversario en 2023 eso es lo que asegura Carmelo Speleta, quien es el CEO de Dornasport y bueno, como sabemos, por su lado por su lado Francisus Vanmel quien es el CEO de BMW M GMLA GMBH comentó esto que dice así 2023 es nuestra 25ª temporada como coche oficial de MotoGP una asociación tan estrecha y duradera como esta especial en las competiciones internacionales nos gustaría agradecer a Dornasport la gran confianza que han depositado en nosotros durante un cuarto de siglo desde 1999 nos hemos esforzado por incorporar nuevos valores como la innovación, la tecnología, la emoción y la pasión también en nuestra asociación con Dornasport nuestro socio BMW M2 MotoGP Safety es solo un ejemplo de ello con él continuamos nuestra tradición de poner los últimos modelos BMW M de altas prestaciones de servicios de la seguridad MotoGP bueno debajo del capó de este mismo coche late un bloque turboalimentado de 6 cilindros en línea y que tiene 3 litros que tiene como potencia 460 caballos de fuerza que está conectado a una caja de transmisión de tipo automática con 8 marchas que envía el par que tiene 550 Nm directamente hacia el tren posterior y bueno así este M2 tiene como aceleración de 0 a 100 km por hora tan solo 4,1 segundos y tiene como velocidad máxima 250 km por hora claro esta BMW M optó por mejorar el conjunto para la ocasión por lo que se dotó de diversas pecias diversas piezas en performance tales como sistema escape, suspensión su cubierta de carbono en los espejos retrovisores así como el difusor y el alerón trasero y bueno conocemos el debut del BMW M MotoGP Safety Car tendrá lugar entre los días 24 y 26 de marzo en Portimao circuito que marca el inicio de una temporada de la máxima categoría del motociclismo internacional y bueno hay que destacar que este coche compacto deportivo no solamente estará no estará solamente o sea cabe hay que destacar que este coche compacto deportivo no estará solo porque otros vehículos de seguridad así como médicos y oficiales de BMWM formarán parte del calendario así como las motocicletas BMWM 1000RR y bueno y con esto me despido adiós como si fuera chao chao chao